Música Hola amigos, hoy voy a preparar un delicioso postre de limón, es super super delicioso y muy fácil de hacer, espero les guste, los ingredientes que voy a utilizar son 4 sobrecitos de gelatina sin sabor, que son 4 cucharadas de gelatina, 80 gramos de mantequilla, que son 5 cucharadas alticas de mantequilla, 500 mililitros de crema de leche, que son 2 tazas de crema de leche, 400 gramos de leche condensada, 6 paquetes de galletas festivales de vainilla, cada paquetico de galletas trae 4 galletas, en total yo utilice 6 paquetes, en total miren en esta coquita tengo 24 galletas, ya que como les dije cada paquetico de galletas traía 4, El jugo de 4 limones grandes, si tienen los limones pequeños utilicen 5, lo primero que vamos a hacer es en una bolsa limpia colocar las 24 galletas, y con la ayuda de las manos vamos a empezar a migarlas un poquito, no hay necesidad de quitarle la crema, Miren yo empecé con las manos, pero me voy a ayudar con un pocillo, ya que es mucho más rápido y más fácil, miren si ven con el pocillo como va quedando todo de migado, Miren así ha quedado la galleta ya migada, como pueden ver no tengo ningún tronquito de galleta, miren lo que tiene pegada la bolsa en los laditos, es un poquito de la crema de la galleta, Lo que vamos a hacer es mover la bolsa, explotarla para que se despegue un poquito, pero como vieron es muy poquito, en una sartén vamos a echar toda la mantequilla, y la vamos a derretir del todo, Ahora vamos a vaciar las galletas en una coquita donde podamos mezclar, si ven como ha quedado toda migada, no ha quedado en tronquitos, también le vamos a agregar la mantequilla que derretimos anteriormente, Y vamos a ir revolviendo para que la mantequilla se integre bien con la galleta, así ha quedado ya la galleta mezclada con la mantequilla, vamos a vaciar esta mezcla en un molde, Vamos a empezar a aplanar las migas, vamos a empezar a aplanar bien la galleta para que nos quede como una base lisa, yo este molde lo he forrado con papel pil para poderlo desmoldar, Ahora en un recipiente grande vamos a poner la gelatina sin sabor, y le vamos a agregar agua tibia, es más o menos media taza de agua, recuerden que el agua tiene que estar tibia para que derrita la gelatina, Le vamos a agregar la crema de leche, y vamos a revolver para que la gelatina se integre bien con la crema, también le vamos a añadir la leche condensada, yo se la voy echando de a poquito y voy mezclando, Por último le vamos a agregar el jugo de los 4 limones grandes, como les dije al principio, si los limones de ustedes son pequeños, échenle 5, Y vamos a vaciar la mezcla que hicimos en el molde donde teníamos la galleta, y lo vamos a llevar a la nevera, lo vamos a poner en la parte baja, no en el congelador, lo vamos a dejar toda la noche, Y listo, miren así ha quedado el postre, salido de la nevera, yo lo he dejado toda la noche, en estos momentos yo voy a despegar bien el papel del molde, para poderlo desmoldar ahora, Le vamos a poner un plato y lo volteamos, si ven como ha salido de fácil, esto es gracias al papel, por eso yo le pongo papel, para poderlo desmoldar, le ponemos otro plato encima, y nuevamente lo volteamos, la galleta nos tiene que quedar en la parte de abajo, Amigos miren como pueden ver, yo pasé el postre a otro plato, en este plato es donde lo voy a servir, por eso decidí pasarlo a este plato, Ya por último es simplemente porcionarlo, espero les haya gustado la receta, de verdad que es súper súper delicioso, y como pueden ver es muy sencillo de hacer, Anímense a prepararlo, está súper bueno, por favor no olviden comentar si les ha gustado, y por favor compartirlo, Dios los bendiga amigos, hasta un próximo video. ¡Gracias!